No solamente vamos a poder disfrutar de todas las actividades que hemos organizado con motivo del Día de los Museos y la Noche de los Museos, 200 actividades en Cartagena con medio centenar de espacios abiertos y con espectáculos, música, teatro, fuegos artificiales en la mayoría de nuestros espacios públicos, sino que también todos aquellos que nos visiten van a poder enamorarse de Cartagena a través del estómago. Esta experiencia va a, de nuevo, situarnos como un referente, como digo, gastronómico, un referente de la cultura, no solamente por la riqueza de la gastronomía de Cartagena, sino por el entorno del que pueden disfrutar todos aquellos que nos visitan siempre que vienen a disfrutar de nuestra gastronomía. Pocas ciudades del mundo pueden ofrecer un patrimonio como el que tenemos y una oferta cultural de calidad como la que tenemos. Por tanto, este fin de semana Cartagena se transforma, demuestra una vez más que está de moda y que está viva y lo hace a través de la gastronomía. Y Cartagena es uno de los platos fuertes del año. Siempre Cartagena por todos los sabores se ha convertido ya en un referente para nosotros y uno de los eventos que más cariño le ponemos. Eso es así porque Cartagena no solo respalda, sino que aparte la afluencia de público cada año es mayor y por lo tanto yo creo que representa muy bien la situación actual de cómo está la gastronomía aquí en Cartagena. Y luego, en cuanto a la programación, hemos hecho alguna variación con respecto a otro año. Aparte de montamos un escenario muy bonito donde van a pasar distintas cosas. Por un lado, van a haber conciertos el viernes y el sábado. Normalmente solo poníamos DJ con música así, un poco de ambiente. Pues este año subimos la apuesta con conciertos de cover. Y luego, en la parte gastronómica, vamos a hacer cuatro acciones en las que destaca la participación de Juan Guillamón, del restaurante Almo, con una estrella de Michelin, y María Gómez, del restaurante Magoga de aquí en Cartagena. Además, catas de vino, las actividades infantiles, esto es importantísimo porque, como decimos, es un evento para toda la familia, para los amigos, para compartir y para invitar a muchos a que vengan con nosotros este fin de semana aquí a Cartagena. Y, por supuesto, los conciertos, la música, con esos tributos, le decía yo a Sergio, con canciones estupendas que nos sabemos todos. Y cuando escuchamos un concierto, pues eso también nos gusta. Y estoy convencida, ¿verdad, alcaldesa?, que serán divertidísimos y que pondrán esa música como forma parte también de un elemento más de la cultura y para seguir potenciando el turismo.